¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? En fin, tío Venga, eh... Apoyad a este pobre loco Dándole al botón de unirse Por la gran información que os traigo, eh En fin, también podéis suscribiros por... Por Twitch Comprar videojuegos con descuentazos En la descripción del vídeo Para todas las plataformas Y ropa geek, alucinante, ¿vale? Hostia, ya se me ha ido ¿De qué os hablo? Es que, a ver, después de hablar de Piranhas 3D El directo solo puede ir por abajo, tío A ver, es que Piranhas 3D no es Z Es que tiene gran presupuesto, tío Lo que pasa es que salió mal Muy mal Genialmente mal Bueno, pero en serio O sea, ¿cómo puedo levantar el directo, tío? Es que después de esto es imposible, tío O sea, en serio ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo enseñaros que... No sé, que digáis Este directo no se fue al carajo Ya está Os voy a enseñar una filtración, ¿vale? Venga, ¿queréis una filtración guapa? De hecho, es una filtración tremenda Es tan tremenda Lo que te voy a mostrar ahora Que no lo olvidarás En serio En serio Por favor Un gran más uno Por los nacos orgullosos Y muchas gracias A los que me habéis Lo que habéis compartido tiempo Conmigo Y mis teorías locas Porque cuando se hace en realidad Pues oye, pues mola mucho, tío ¿Vale? Vais a flipar con esta filtración Es real Son fotos De un set de rodaje, ¿eh? Esto es para llorar, tío De felicidad Dice, bueno ¿Y esto qué es? El set de rodaje de WandaVision La milicia Es War Dándolo todo Para controlar El multiverso Y no son pocos, ¿eh? Es un ejército Porque Hostia ¿Qué mote podemos ya? ¿Qué mote podemos ponerle a A Wanda Maximoff, tío? A la Scarlet Witch Está el Brujero Está el Bromas Está el Gorras ¿Qué mote podemos ponerle a Wanda? Porque la Brujita, ¿no? ¿La loca? ¿Loquita? ¿A la loquita? No, en serio Es un ejército No son No era una escena Como se ve en otra O sea, en otra filtración Se vio a un par de Agentes vigilando Un edificio Era como, no Aquí se ve Que es un ejército A mí me encantaría ver A la loquita Cabreada Saliendo De este edificio De contención Que la tienen como ahí Controlándola Y empezar ahí A levantar Soldados Y vehículos Y tanques Y reventándolo todo Tío La loquita Peleona O sea Esto Esto va más allá O sea Vamos a ver A la loquita Liándola Porque quiero decir Esta Esta escena Es de un montón De coches De vehículos De diversa índole Yendo rápido A donde En el Campamento Donde está Contenida Aparentemente Supongo La bruja Carlata ¿Vale? Porque esto Es una especie Como de Edificio Así Medio Improvisado Alejado del mundo Ahí como para Controlarla Parece ¿Vale? Vemos A un montón De militares Y vehículos De diversa índole Yendo Allí Y de hecho Van a investigar El multiverso Porque este vehículo Esto Esto que es Parece una Antena Venga Va Un más uno Los que queráis Como yo Que Wanda Que la brujita La loquita Como diría El bananero Se los garche A todos Los destroce Yo de verdad Quiero que Wanda Salga de ahí Y se los Carga Todo Bueno No que los mate Pero si que los hagan Volar por los aires ¿Vale? No No en serio No en serio O sea El naco Orgulloso Que ha hecho esto O sea Os imaginé Ser un naco Orgulloso Y con vuestro móvil Así como Para que no Os vean mucho Y O sea Este tipo Se fue al bosque Esto no es la ciudad Se fue al bosque Esperó Y dijo Hostia ¿Eso que es? Y empezó a hacer fotos De un convoy De un montón De coches Tío No sé Aquí que hay 20 coches Tío No lo sé Juana dice Bueno Juan Alonso Troll Que con ese nick Aquí vas a durar poquito Te lo digo ya Pregunta ¿De qué son esas imágenes? De WandaVision Por favor De WandaVision La serie De la Loquita ¿Vale? En serio A este naco Le tocó la lotería O sea Esto es el santo grial De los naco O sea Tú imagínate Ser un naco orgulloso Estar ahí Esperando Grabar algo O hacer una foto De algo Y ver Todo ese despliegue El tipo Yo me imagino Como ¡Wow! ¡Qué pasada tío! ¡Wow! Como O sea Esa emoción Sepps Tú eres nuevo ¿Verdad? Sepps dice Si Hooklin Va a salir en la serie ¿Existe posibilidad De que salga Wiccan? Sepps Supongo que Sería un suscriptor ¿Qué pasada? Ya hace tiempo Ya lo teorizaba Luego acerté Luego se filtraron El guión Los casting Y hasta aquí Enseñamos Hasta Vídeos De los niños actores Con sus escenas Speedy Y Wiccan Y Wiccan Están requete Megaconfirmado ¿Vale? Pero qué pasada Tío Qué pasada De filtración Ojo No me negaréis Vamos Esto es una pasada Tío Yo me alegro mucho Me alegro mucho Aparte que ya sabéis Que S.W.O.R. Va a tener Mucho protagonismo Sobre todo En Bueno aquí me lo van a presentar En WandaVision Pero a partir de ahora S.W.O.R. Va a ser muy Va a estar muy presente En el UCM Tanto Que incluso Se está rumoreando Que van a hacer Series de Invasión Secreta Que conectará Con Capitana Marvel 2 No sé cómo será eso Digo Se está rumoreando Invasión Secreta En las series Que ojalá Porque me gustaría Ver algo así Pero esto es una pasada Esto es una pasada ¿Y queréis saber Lo que es una pasada? Noticia Muy rápida Que bueno Que lo pongo así Loki Sin haberse estrenado Ha sido renovada Para una segunda temporada Y esto es interesante Por un motivo Bien claro Bueno aparte que a mí Loki me encanta Y por favor Un más uno Lo que os guste Tom Hildestom Como Loki Es que rompe El paradigma ¿No? Que bueno a ver Sabéis que no se han estrenado Las series todavía De Disney Plus ¿Vale? Pero nos pensamos Que iban a ser Temporadas Únicas ¿No? Y que iban a Iban a servir Solamente para conectar Alguna película Y tal Pero no Loki Ha sido confirmada Para segunda temporada Así que Existe la posibilidad De que otras series También lo sean Yo ahora mismo Mataría Por Falcon A Winter Soldier Segunda temporada ¿O no? Wandavision Bueno Wandavision creo que Que deriva demasiado En Doctor Strange ¿Vale? Dos Pero Pero Un Falcon A Winter Soldier Que nos van enseñando Cómo funciona El UCM Con otras Misiones A mí me encantaría Me encantaría Pero muchísimo Además Pero muchísimo Y esto la verdad Que mola mucho Tío Porque ahora Vamos a tener Que esperar A ver Que series Tiene su buena temporada Que lo que va O sea Yo creo que está Muy guay esto ¿Vale? Yo creo que va a molar Mucho Y hablando de cosas Que están muy guays Hablando de Disney Plus Y todo esto ¿Vale? Este lo he enseñado Un nuevo actor Se une A Falcon The Winter Soldier Otro Thunderbolt ¿Qué os apostáis? ¿Ahora quién? No lo sé Y se estrena En agosto Bueno Que podría Estrenarse Este Este Agosto Otro Thunderbolt Y ojo Sabéis que yo llevo Prácticamente dos años Diciendo lo de los Thunderbolts Ya Os he filtrado Un montón de Actores En el set de rodaje Mucha información Pero Aquí Hay algo Que es la confirmación ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está esto? Aquí La confirmación De los Thunderbolts Los Thunderbolts De Basiek Están Obteniendo Un Omnibus Bueno Para lo que no sepa Que es un Omnibus Es una recopilación De un libro De tapadura grande Precioso Muy bonito Y bastante caro ¿Vale? Tengo que decirlo Marvel A menudo Aprovecha Las actividades Del Del UCM Para promocionar Sus cosas Sinergia de películas Así que Si esto No confirma Que Falcon En el Winter Soldier Está preparando Un Programa de televisión O película De Thunderbolts No sé Que lo hará Pues yo creo Que sí Yo creo Que sí Y por eso Me encanta Los que lleváis Tiempo conmigo En mis viajes De Mis teorías locas Mis investigaciones El porqué De las cosas Y sabéis Y dejadlo en los comentarios ¿Vale? Que el nivel De acierto De este canal Y hablo Sobre todos Los que lleváis Tiempo conmigo ¿Vale? La gente nueva Puede creerme O no Pero que lea Vuestros comentarios El nivel De acierto Que tenemos En este canal Es increíble Yo ya daba Por meses Que los Thunderbolts Eran Un Hecho Pero este Movimiento De Marvel Comics Ya no hay duda Así que Vamos a Ver Disfrutar Y ojalá Temer A los Thunderbolts En el UCM Así que Muchísimas Muchísimas Gracias Por verme Por el apoyo Por uniros Al canal Por suscribiros Por Twitch Porque realmente La gente Que lo hacéis Sois Los que Conseguís Que este canal Se mantenga Que este canal Seiga filtrando Teorizando Acertando Y por qué no decirlo Opinando Sobre este mundillo De los superhéroes ¿Vale? Así que Muchísimas Gracias por verme Gente Y sí Bueno Ángel dice Los hijos De los hijos De la medianoche También También dije Lo de los Joan Avengers Antes que nadie Si Yo ya empecé A hablar De los jóvenes Vengadores Antes de las Filtraciones De Endgame ¿Vale? Así que nada Gente Muchísimas Gracias por Apoyar A este Servidor Y que Y que ojalá Continuemos Por mucho tiempo Con esta labor Yo me lo paso Muy bien Con vosotros Y tengo un hype Por las nubes Así que nada Muchísimas gracias Por verme Estad pendientes Pedientes Al El canal ¿Vale? Pero en serio Estoy muy muy contento Muy muy contento Muchísimas gracias Por conseguir Que esto Que esto continúe Os quiero Adiós Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, 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 a, pa, 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 pa. I know I know ¡Suscríbete al canal!